Estamos en contacto con Dora Fernández, Secretaria General de la Seccional Norte de ATE. Dora, muy buenas noches. Lucy Pisni te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Dora, nosotros hicimos una introducción de lo que ocurrió hoy en Cinco Saltos. Contanos con un poco más de detalles lo que enfrentaron allí. Bueno, fue un día, como vos decís, un día de disturbios. De parte de la policía, hubo, reprimieron en contra de, contra nosotros los manifestantes. Donde hubo bolas de goma e inclusive se utilizó la arma reglamentaria que utiliza la policía y de la cual anda aportando continuamente. O sea, vos decís que hubo disparos de bala, no de goma, sino balas de plomo. Ellos utilizaron armas largas y armas, el arma de un agente fue filmado y fotografiado utilizando la 9 milímetros de la arma reglamentaria de la policía. Tremendo. Estamos viendo algunas imágenes de, bueno, de gente que quedó lesionada. ¿Cuántos trabajadores terminaron afectados? Nosotros hubo una compañera que fue al día por un policía, un agente, un agente de la policía de la séptima de acá de Cinco Saltos que golpeó como tres o cuatro trompadas en el rostro de una trabajadora, una compañera nuestra y hubieron, así como vos decís también, gente, un compañero donde fue herido en el rostro donde también recibió alguna atención médica y tiene algunos puntos y también hubieron compañeros con varias lastimaduras en distintas partes del cuerpo inclusive yo tengo, que en el momento no me di cuenta, pero también tengo un raspón que no sabemos en qué momento lo... Pero bueno, el enfrentamiento, la verdad que a nosotros fue un momento muy tenso donde la policía no tuvo límites, donde estuvo presente, inclusive creo que estaba un responsable directo de ellos y bueno, la verdad que algo nunca he visto acá, ¿no? De la manera que actuaron, porque actuaron de una manera ilegal, en ninguna orden de ningún tipo de las autoridades competentes ni de un juez para cometer semejante locura que hicieron acá en el predio que pertenece a Cerro Carriles que el municipio cuenta con algunos galpones donde tiene sus maquinarias. Dora, ¿cuántos empleados municipales estaban allí participando de esta protesta? No, los trabajadores es un lugar bastante particular, nosotros tenemos compañeros que son contratados y son los que protegemos siempre de que no estar en ninguna medida de fuerza porque sabemos que después la reprimenda es echarlos y dejarlos sin trabajo. Estábamos los dirigentes que siempre estamos al frente de una medida de fuerza sin exponer tampoco a los compañeros ni tampoco son obligados a participar y bueno, hay compañeros, convengamos que dentro del edificio municipal son todos punteros y funcionarios de la gestión que está hoy dentro de la municipalidad y que no van a participar, por supuesto, ni menos en una medida de fuerza. Claro. Te pregunto esto porque ustedes denuncian que llegaron más de 50 efectivos policiales. A ver, para enfrentarse, entre comillas, ¿con cuántas personas? Encima nosotros estábamos, no sé si éramos 15 o 20 los que estábamos en el predio. Éramos muy poca gente. En realidad nos sorprendieron porque fue una corredera del lugar del otro, un ingreso que tienen del otro lado, siempre en el predio, ¿no? Pero bien alejado del lugar donde estábamos nosotros que es el ingreso de una... Y hay una garita donde hay un control de ingreso, ¿no? Nos sorprendió porque nosotros, bueno, en cada medida de fuerza es particular hacer una gran cantidad de tortas fritas para los compañeros y tomar también algo caliente como también agua caliente. Estábamos en eso cuando fuimos sorprendidos así por la policía y por las... Porque veíamos que en un momento que algo pasa, hay compañeros corriendo y al rato se sentían. Inclusive tiraron balas de goma o no sé qué tipo de perdigones usaban contra nosotros que estábamos en ese lugar bien alejado de donde se inició, ¿no? Claro. La intervención del comisario lo fue a alejarlos. Ellos saben muy bien que actuaron de manera ilegal. El accionar de la policía no es el correcto y la verdad que, bueno. Pero bueno, fue por un llamado y un apellido de la señora intendenta de esta ciudad y del jefe de gobierno de la secretaria de gobierno del municipio, ¿no? Dora y... Fueron los que solicitaron a la policía que intervinieran y que vinieran de esa manera a intentar reprimir. Bien. ¿Cómo va a continuar este reclamo? Nosotros, después de todo, en toda esta situación de hoy, intervino fiscalía que ya desde ayer dialogándole a la señora intendenta de que se acercara para mediar y ellos eran los mediadores que iban a estar presentes para poder llegar y acercar las partes y poder resolver el conflicto o por lo menos llegar cerca a lo que nosotros pretendíamos. Y estábamos dispuestos a dialogar, cosa que, bueno, la señora intendenta en el día de ayer dijo con un rotundo noto que nos iba a sentar con nosotros. Hoy fue ella la que pidió a la brigada del COER para que estuviera presente y nos reprimiera después y nos desalojara, bueno, de la manera que intentaron en la mañana. Así que, bueno, una mujer que pregona tanto el gobierno nacional y popular, que dice que ella pregona constantemente, ella es una mujer que intentó violentar contra todos nosotros, inclusive en la cárcel y qué sé yo cuántas cosas que pedía antes de tratar de mediar y poder resolver este conflicto como personas y seres adultos, cosa que no lo permitió ella, ¿no? Bien. Bueno, Dora, te agradecemos muchísimo el contacto y la información que nos estás brindando. Bueno, agradecer a nosotros porque la verdad que a veces siempre escuchan a los funcionarios y a los políticos y nunca escuchan a los trabajadores. Y está bueno que sepan y que digamos, o por lo menos que nos escuche para también tener el derecho a defendernos, ¿no? Porque eso es lo que no nos dan. La defensa, lo que pasa en este municipio hoy es que no tienen derecho los trabajadores a defenderse y a poder defender su puesto de trabajo como personas grandes y adultas, ¿no? Así que muchas gracias. Al contrario, gracias Dora, buenas noches.